Y seguimos adelante, en Luis López, en Luis López, recubriendo el Perú. Y seguimos adelante, en Luis López, recubriendo el Perú. Y seguimos adelante, en Luis López, recubriendo el Perú. Y seguimos adelante, en Luis López, recubriendo el Perú. Y seguimos adelante, en Luis López, recubriendo el Perú. Noche de luna será cuando retorne a tu brazo. Noche de luna será cuando retorne a tu brazo. No habrá barrer en el mundo que pueda separarnos. Como dos palomas en un solo nido, vivirán dichosos nuestros corazones. Como dos palomas en un solo nido, vivirán dichosos nuestros corazones. Como dos palomas en un solo nido, vivirán dichosos nuestros corazones. Como dos palomas en un solo nido, vivirán dichosos nuestros corazones. Como dos palomas en un solo nido, vivirán dichosos corazones. El Perú. El Perú. El Perú. El Perú. El Perú. Gracias por ver el video.